¿De dónde es usted? San José de Ocón. ¿Y usted? De las Maltes de Santa Cruz. ¿El nombre es suyo? ¿Y el suyo? O'Darri Santiago Martínez, de las Maltes de Santa Cruz. De las Maltes de Santa Cruz. Yo quiero saber, porque he tenido la versión, la información, de que hace un año que a ustedes les han dado seguimientos sobre este gasol. ¿Cuál es la versión de ustedes? No, nosotros no tenemos ningún año. Yo administro máquinas de cortar arroz. Y yo siempre jugo combustible. Siempre los tanqueros y los camioneros siempre tienen un combustible. Nosotros no paramos un año siempre. ¿O sea, tú les suples de combustible? Yo les compro combustible. ¿A ellos, a los tanqueros? A los tanqueros, sí. ¿Qué tiempo tú tienes en eso? No tengo mucho tiempo. ¿Y el caso tuyo? El mismo. O sea, que ustedes tienen como una compañía para comprar y suplir, ¿verdad? No, para las máquinas de nosotros. Para las máquinas de nosotros. Para las máquinas de nosotros. Ok. ¿Cuál es el? No, el mío es que yo salí con ellos a comprarlo. Tengo un primer vez. Este gasol que le ocuparon a ustedes ahora. Ah, primer vez. Pero se dice que la extrayeron de una planta que corresponde a Coletel. No, señor. Que digan no es así. Nosotros no fue de la... Nosotros no agarraron el chequeo. Eso no es señor. ¿Ustedes tienen facturas? Cuando compran ese gasol, ¿tienen una factura? No, no compran con facturas. ¿No compran con facturas? No, se la compra el camión. Se la compra el camión. Ok. ¿Han tenido algún inconveniente alguna vez por la compra de ese gasol? No, no. No sé nada. ¿Primera vez? Primera vez, sí, sí. Primera vez, sí.